Caballo al azar Jamás tuviste derrota De costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos, como diciendo Que en estas quinientas varas Tú la dejaras llegar primero Tengo muy bien presente toda la gente Por que apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero Vi que la yegua casi volaba Y tú sin correr violento Dándole tiempo que te ganara Caballo al azar lucero Cual caballero con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio quedo en la nada Tu dueño desesperado Echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo solo me estorba Y no dando tiempo a nada Y no dando tiempo a nada Con cinco balas, rodas de herido Caballo al azar lucero Caíste junto a la yegua Tú que por ella habías perdido Muriste viendo a la yegua Como diciendo Está usted servida Caballo al azar lucero Hoy tu recuerdo no se me olvida ¡Song thay! Caballo deceased Echando Gracias por ver el video